Muy buena tarde mis amados suscriptores, que Dios me les bendiga en esta preciosa tarde de este viernes maravilloso, les deseo muchas bendiciones y les agradezco siempre por siempre ver mis recetas, hoy les quiero preparar algo que parece simple pero a la vez de mucha nutrición entonces quiero hacer un bistec de res, muchas personas no les gusta el hígado de res o de pollo o de otro, el hígado es muy gran vitamina para todo nuestro cuerpo, contiene muchas vitaminas como el hierro y otros, así que yo siempre que lo hago, lo hago así en bistec, con cebolla y tomate y estas especies que tenemos por acá, tenemos ajo, adobo, saborín, sal de cebolla, les pido perdón que estoy un poquito afónica, orégano, tomillo y vamos a usar cebolla y tomate, este bistec yo lo voy a acompañar con un arrocito blanco que ya lo estoy cociendo por aquí y aquí yo solo le eché una cucharadita chiquita de sal y agua y eso es todo nada más porque lo quiero blanco porque el bistec pues va a llevar tomate, un poquito brisadito pero no importa porque ya ahí se le va lo frisado y me urge hacerlo entonces partido en pedacitos y ahí se le termina de quitar lo frisadito entonces vamos a llevarlo a la fridera, esta fridera yo la tenía en fuego alto pero ya le bajé y vamos a a llevarlo aquí a la fridera y ahí le voy a echar las especies aquí le bajé el fuego, el hígado se coce rápido entonces hoy le voy a echar todas las especies al gusto pero usted le echa un, como es poco hígado, esto creo que es una libra de hígado entonces yo estaría usando como el tanteo de una tispum, se lo voy a mostrar, una tispum poquito, entonces yo se lo voy a echar así al tanteo pero es lo mismo, poquitito para que no me quede salado, no le voy a echar sal porque muchas especies son saladas este es el sal de ajo es una nadita que le he hecho para una libra de hígado no se necesita echar muchas especies este es el orégano tomillo a veces me cuesta estar abriendo el oído pero es igual a que usted le eche esta guante, una tispum o sea esta o al tanteo como usted quiera esta es la pimienta esta se la voy a abrimos aquí y le echa así bueno se me faltaba uno que es la paprika y esto es lo que hace rico a un hígado también que especies le echamos este es pable ahora le voy a dar la llama porque le había bajado la llama bueno y ahí lo vamos a estar meneando en lo que se empieza a cocer yo voy a partir el tomate y la cebolla queda bien rico con arrocito blanco encebollado yo le digo bistec de hígado es muy nutricional y la verdad que no a todas las personas le gusta pero está muy rico miren las especies que colorcito y que sabor le dan bueno aquí tenemos el tomate ya lavado la cebolla yo se lo voy a rodajear y se lo vamos a echar esta es una comida muy rápida muy fácil de hacer espero compartan mis videos que por favor comenten que siempre le de un me gusta que se suscriban y casi cada semana pongo tres recetas o a veces cada día dependiendo entonces para que ustedes las disfruten y no solo las vean sino que las puedan hacer también verdad mamá me enseñó mucho a cocinar y de ella aprendí un poco así que es una herencia muy bonita que una madre le puede dar a una hija porque nosotros teníamos comedor y en mi casa comía once personas diarias malos de la casa imagines entonces trabajábamos duro echábamos tortillas tres veces al día cocinando me crie trabajando y es bueno porque es una herencia muy bonita que una madre le puede dar a una hija enseñarle a cocinar y de ella aprendí mucho y el resto pues también por mi parte bueno aquí tengo los tomates aquí tengo los tomates para ya echarlos y si usted puede ver ahí está ya el hígado friéndose esto va a estar rápido queda muy rico yo estoy esperando nada más que se dore bien el hígado para echarle el tomate y la cebolla soy poca para contar de mi historia pero si quería contar de eso de que gracias a mamá pues Dios me la bendiga y ya ella ya está descansando con el Señor y fue la herencia más bella que me pudo dar de enseñarme los caminos de Dios junto con papá y también este arte porque la cocina es un arte el arte de cocinar y de seis, de siete que fuimos fuimos seis hermanos siete hermanos perdón tuve, tengo, tuve seis hermanos y yo de única hembra y también tengo una hermanita que también mis padres adoptaron y para mí es mi hermana porque nos criamos juntas y la quiero mucho y le mando un saludo allá a Los Ángeles y un saludo a todos mis suscriptores que me ven por este medio de YouTube a todas mis amigas de grabación y a todas mis amistades que siempre ven mis videos un saludo a mamá Gide allá en Guatemala también a todos por ahí yo no conozco mucho los nombres de los escritores pero yo les pido a Dios todos los días que los bendiga que los proteja y agradecida con todos por ver estos videos bueno aquí este hígado está para echarle el tomate yo creo que esta fridera que usé está bien pequeñita yo creo que sí voy a pasar esto a una fridera más grande porque no me gusta esta fridera creo que está pequeña pero no importa ya lo freí entonces ahí yo ya le voy a echar la cebolla porque voy buscando que quede bien el cebollado esta la voy a dejar para la dos para otra pues entonces esto lo voy a tapar para que suelte el juguito para que se cosa bien el tomate entonces volvemos bueno mis amigos suscriptores este bistec ya está si lo puede ver quedó muy rico si se da cuenta ese juguito tan rico que suelta el bistec de hígado ya sea de hígado o de carne de res el tomatillo le da un sabor único con la cebolla entonces esto ya está pues ya lo pusimos a fuego lento y vamos a servirlo con el arrocito blanco aquí tenemos aquí tenemos tenemos este de servirlo y este juguito es lo que me encanta este bistec y lo vamos a acompañar de un arroz blanco como ven este arroz ya está y aquí estoy sacando para acompañar este bistec tan rico quedó delicioso a mi me encanta este arroz blanco así que aquí tenemos este bistec gracias por ver nuestros videos bendiciones si te gustó este bistec dale un me gusta suscríbete y hasta pronto adiós